Acá un poco de todo. Como verás, tenemos una clase de taekwondo, tenemos gente adulta jugando al volei, acá al básquet, tenemos la gente de emprendedores atrás, salud con Virginia, estamos todos. Bueno, están las enfermeras acompañando a la gente de desarrollo, que están con la nutricionista, y van a sumarse las chicas de hemoterapia también. No va a haber recaudación de sangre, por una cuestión de que va a haber un evento en Arroyo Dulce el fin de semana próximo, así que solamente va a ser una cuestión de promoción. Las chicas en el stand toman la presión, lo de siempre, entregan folletería. Bueno, como siempre, en los eventos que realiza la municipalidad, el intendente nos invita a trabajar de forma mancomunada entre todas las áreas. Hoy es un día más. Estos eventos se van a volver a repetir durante el resto del año, como venimos haciendo a lo largo de toda la gestión. Estamos contentos, la verdad que tuvo buena repercusión en la gente. Muchísima gente, es temprano, a esta hora. Vamos a estar hasta las 22, así que esperamos mucha más gente hoy y mañana. Las actividades están programadas para los dos días, así que los invitamos a acercarse, como siempre, a la feria emprendedora. Hoy hay algunos emprendedores nuevos, con cosas nuevas. Es la primer feria grande que hacemos en el comienzo del año, si bien participamos en la fiesta del Día del Pueblo. Hoy hay muchos de los emprendedores que en estos dos meses buscaron nuevas alternativas, así que los invitamos a todos a acercarse y a conocer un poco más de la feria y del trabajo que hacemos en los comedores municipales. Estamos empezando recién a armar y ya se venían acercando los chicos con el entusiasmo de ver las pelotas de colores, los conos. Y bueno, son los chicos también los que a veces toman la iniciativa para que el padre o la madre, la abuela se acerque. Y bueno, ahí están jugando todos juntos en este momento, un día espectacular, mejor imposible, calorcito, así que bueno, divino.